Música Lost rano dju Inים Lost rano dju Inים Inים Lost rano dju Y no, oh, lo strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuor. Y no, y no, oh, lo strano gioco y no, oh, lo strano gioco y no, lo strano gioco y no, lo strano gioco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!